¡Suscríbete al canal! 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 no tenía ningún. ¿Tú te dedicas a estroccionar a la gente? No, no. Se están viviendo por encima de visita. ¿Cuáles son tus antecedentes policiales? Ninguno. No tengo ningún antecedente policial. ¿O no son todos los tres? Él mismo. Yo vine a visitar acá. ¿Y tú sabías que vendían un arma de fuego? No, ni idea. Ni idea. Ni idea. Se agarraron esos pesos. Ni idea de esos pesos. Cuando entraron, ellos estaban en baños. ¿Te fugaste hasta el momento de la intervención? Nada. Yo salí del baño. Yo estaba acá en el baño. Cuando vinieron, escuché. Salí del baño. ¿Qué pasó? Venía en el piso. Me tiraron al piso también. ¿Nombre completo? Luis Felipe Boroya Peña. ¿Cuál edad? 38. ¿Nacionalidad? Peruana. ¿Por qué motivo te ha detenido en la Brigada Especial Contra el Crimen? ¿Se fue obligan hecho? Por... compra... compra este por... 20 de armas. ¿Tú portas un arma de fuego? No, no. Me lo habían dejado para yo venderlo. Ya. ¿A cuánto le ibas a vender el arma de fuego? Bueno, lo iba a vender a... 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 3.000... 4.000. Pero el pata... El pata que vino quería este... 3.700. Yo lo vendía a 4.000. Quería vender a 4.000 para... Ya. ¿Tú sabías que ese arma era ilegal? Sí, es ilegal. O sea, es que estaba... Incurriendo un delito. La tenencia ilegal de armas. ¿Y para qué lo ibas a vender y cuál era el uso que le iban a dar? El fin que le iban a dar? El... El... El chico que vino me dijo que el señor era... Necesitaba un arma de reglamento porque... Él es este... Trabajé en minería. Ya. Quería este... Un chaleco y este... La... El arma y... Ya vi el chico único que lo conté... ¿Tú te dices a... A extorsionar, no? No, no. Acá nadie se extorsiona. No, no. Nadie se extorsiona. Acá no hay nada de extorsión. Solamente... Venta de armas que el pata me había dicho para que lo venda. Y justo le había llamado a un muchacho porque... Su pata quería... Como es minero quería que lo vendiera un arma. ¿Y a quién te iba a saber a ti? Un chico. ¿Cómo se llama? Un... Lo hice en Carlos, lo hice. ¿Tú lo conoces? Sí, lo conozco. O sea, de chapa, todo. Pero... O sea, no tenemos anexos, anexos como... Comprar un arma porque... Es trabaja y minería. ¿Cuáles son tus... Atentos policiales? No tengo ninguno. ¿Tu primera detención? Sí, primera. La habitación, la cama, la colcha... Y lo que han utilizado ellos para hacer esa afirmación. Esa afirmación, al parecer, las utilizaban para enviar... A las víctimas que les cobraban el cuco... Para amedrentarlos, hacerles ver que tienen armas de fuego... Que van a sentar contra su vida. Y es la modalidad que vienen usando. La policía viene atacando todo este tipo de hechos criminales. No vamos a parar hasta erradicar no más cobro de cupos en San Juan del Urián. Usted puede apreciar que en este momento está timbrando incluso uno de los celulares... Que ha sido motivo de intervención. Todos estos celulares van a ser materia de investigación. Vamos a extraer toda la información con la presencia del representante del Ministerio Público. Eso nos va a permitir conocer todas las víctimas. Todos sus hechos que han planificado, lo que han participado. No solamente se metían ellos en cobro de cupos o en delitos contra el patrón. Sino también el tema de drogas. Pueden apreciar que hemos encontrado droga, marihuana. Hemos encontrado incluso utensilios que utilizaban para preparar los pacos, la venta de la marihuana. Su calavera, a quien ellos de alguna manera confiaban en esta calavera de la muerte. Una fotografía de Pablo Escobar, entre otros. Vamos a verificar qué antecedentes registran. Sin embargo, ya la información de inteligencia que manejamos es que uno de ellos, el cabecilla de esta banda, participó en el hecho del día 2 de septiembre frente al banco de crédito cuando intentaron asaltar a un vehículo blanco que iba a ser un defosil. ¡Ven! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 Los integrantes de la banda criminal Los Temerarios del Este serán procesados por delito contra la seguridad pública, fabricación, comercialización, uso y porte de armas de fuego, además del delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas. Hace unos días, agentes de la IPINCRI Bellavista y de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, con apoyo de los efectivos del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, ejecutaron un megaoperativo en el Callao, logrando la captura de tres sujetos que, según las investigaciones, tienen en su haber siete asesinatos. En la intervención se encontraron armas y municiones. Estos son los detalles de la operación policial contra los sanguinarios de Loreto. Gracias por ver el video. 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 Veamos cómo cayó. La Sarigüeya. La Sarigüeya. La policía desde el día de ayer hemos estado montando operativos en base y conociendo de la lesividad de un personaje criminal que registra antecedentes por diferentes delitos, que registra una requisitoria vigente, que registra ingresos al penal en los diferentes años por diferentes delitos, que ha atentado contra la vida y cuerpo de la salud de un grupo familiar en la cual falleciera uno de los integrantes arrojando una granada de guerra. Ahora mismo, el 16 de febrero del año 2024, en la cual hiriera con arma de fuego a Eddie Junior Hernández Salazar, registra desde el año 2013, 2016, 2019, 2021, actividades relacionadas al delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Registra en los delitos que figuran en el sistema policial, delitos contra la libertad personal, secuestros. O sea, es un personaje que ha purgado condena en los penales de la capital. Tiene tres ingresos a los penales y estaba realizando servicios de taxis, de colectivo, desde la ruta de Puente Piedra a Ventanilla. ¿A cuántas personas más no debe haber, de repente, este despojado ilegalmente y violentamente de su dinero? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Chávez Dávila, Nick Roy. ¿Su edad? A 32. ¿Cómo le dicen, José? Nick Roy, Chávez Dávila. ¿Cuenta con antecedentes policiales, José? Sí, cuento con antecedentes policiales. ¿Por qué motivo? Como se llama, por droga. Y como se llama, y robo. ¿Cuándo has estado detenido, José? Yo, hace dos años, en 2021, ¿será? 21, sí, 21. ¿Has estado internado en algún penal? Sí. ¿En qué penal has estado internado? En Sarita. Sarita, Callao. ¿Con relación a la denuncia del año 2018 del robo al centro médico? Ya se fue procesado. ¿Ha sido sentenciado usted por ese delito? Sí. ¿Con quiénes participó en ese evento criminal? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Con relación al homicidio calificado? Soy inocente. ¿Usted es inocente? Sí, me culpan. ¿Narra de las formas y circunstancias? ¿Cómo se dieron los hechos del homicidio? No sabría decirle. Solamente yo estaba en el velorio. De uno de mis amigos. Y de ahí nomás pasó eso. Siempre se lo clavan a otro. ¿Tiene conocimiento que cuenta con una orden de captura? Sí, tengo conocimiento. ¿Por qué delito? ¿Cómo se llama? Por droga. ¿En qué circunstancias usted ha sido procesado por esa orden de captura? ¿En qué circunstancias culpable? ¿Por qué? ¿Por qué fue procesado usted? Por droga. ¿En qué fecha fue detenido por ese caso? 21. ¿En 2021? ¿Qué le encontraron a usted? No me han encontrado nada. Encontraron en la casa de mi madre. Encontraron droga y me la clavaron a mí. Estamos frente a un sujeto que hoy hemos detenido, que le hemos encontrado en un vehículo que transportaba gente, ciudadanos de avión. Hemos encontrado municiones de armas de guerra. Le hemos encontrado dentro de su vivienda abundantes sustancias tóxicas prohibidas, como marihuana, como pasta básica. Y lo hemos, el día de hoy, lo hemos detenido, lo hemos sacado nuevamente, una vez más, la división de robos, lo ha sacado de circulación para que no pretenda hacer más daño a la sociedad. Estamos hablando de Nick Roy Chávez Dávila, un sujeto de 32 años de edad, que registraba una requisitoria vigente por el delito de tráfico ilícito de drogas. Pero ya desde más antes relacionaba su accional criminal en delitos contra el patrimonio, en delitos contra la vida y cuerpo de la salud, en delitos contra la seguridad pública y otras actividades más que estamos recién conociendo, a partir de su detención, podríamos conocer más actividades en las cuales estaría relacionada. VENIMOS REALIZANDO MÚSICA VENIMOS REALIZANDO MÚSICA MÚSICA La División de Inteligencia La División de Inteligencia La División de Inteligencia Como lo ha manifestado el jefe de la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI, este sujeto habría estado operando en las últimas semanas bajo la modalidad de falso taxista. Las investigaciones esclarecerán los delitos cometidos por Lázaro Higüeya. Vamos con nuestra primera pausa, pero al volver. La detención de un integrante de los Injertos del Norte, quien cayó con armas, municiones y drogas. La captura de Bacchus. Una operación policial en las calles de Huánuco, que permitió la captura de una dupla con marihuana y cocaína. El dúo del humo. Llegó desde Villamaría del Triunfo hasta Tingomaría, intimidando a los comerciantes con el pago del cupo, y todos temían denunciarlo bajo amenaza. Gracias a la red Claro 5G y Alto al Crimen, estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p diagonal tráfico en vivo. Úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad. Agentes de la División de Investigación de Homicidios del Adirincri capturaron a un sujeto que se encuentra requisitoriado por homicidio y que, según las investigaciones, sería integrante de los Injertos del Norte. Según información policial, el detenido estaría inmerso en delitos como robo agravado, tenencia ilegal de armas de fuego, extorsión bajo el cobro de cupos, a empresas de transporte, tráfico de terrenos, sicariato, además de otros ilícitos penales. En su poder se encontraron armas, municiones y drogas. Vamos con la captura de Bacchus. La División de Investigación de Homicidios a través de la Brigada contra la Criminidad Extranjera acaba de incursionar en un inmueble ubicado en la zona de Payec, Independencia, en donde se ha logrado la detención del ciudadano Sarmiento Torres Yompier. Esta persona registra una requisitoria por asesinato en agravio de Aguirre Crespo Convercio. Este hecho sucedió en febrero del 2022 y él se encuentra ya con una condena de primera instancia. Se encuentra requisitoriado. La información que maneja la División de Investigación de Homicidios en las operaciones que desarrolla en los distritos que se encuentran en estado de emergencia es que en este lugar se encuentra operando una banda dedicada al tráfico de terrenos y el resultado de la operación ha sido positivo. Como ustedes pueden ver, tenemos en este momento incautados armas de guerra, dos pistolas consideradas como armas de guerra, cacerinas y dispositivos de gran almacenamiento de proyectiles de arma de fuego y así como acondicionamientos RONI, que son para que las pistolas se conviertan simulando un arma de más poder, arma larga. Además de ello, hemos encontrado un paquete de tarjetas de propaganda, lo que se refiere al préstamo gota a gota, cuadernos con registros de anotaciones que van a ser objeto de análisis de la presente investigación. Las consultas que se han desarrollado no constituyen a un dispositivo explosivo, pero lo que sí, como se ha encontrado dentro de la mochila y ahí también colocadas ciertos accesorios de los armamentos, están siendo también objetos de incautación en la forma de cadena de custodia. Estas personas suelen grabarse en las reuniones cuando vienen de alguna forma a compartir o planificar hechos criminales. Las cámaras de vigilancia son efectivamente de la organización del centro poblado del lugar y eso también hemos solicitado en estos momentos de los policías que están interviniendo, porque es un equipo completo de la división de investigación de homicidios para recoger del DVR las imágenes. ¿Qué vehículos han llegado? Tenemos informaciones previas de que hay una coordinación para trasladar esta cantidad de armamento que definitivamente son utilizadas en agravio del ciudadano, para cometer sicariato, para asesinar a los ciudadanos. Es por eso que nosotros consideramos que esta intervención es exitosa, es oportuna en este momento y estamos sacando de circulación a una persona que por tener en posesión estas armas ya constituye una persona de alta peligrosidad. ¿Qué personas se estarán reuniendo? Es objeto de investigación, porque hoy por hoy también tenemos que considerar que los grupos criminales están variando sus actividades, comienzan en extorsiones, de diferentes formas, tráfico de terreno, están en todo. Es por eso que esta intervención sí es una intervención importante que le comunicamos a la ciudadanía. Estas armas han sido proporcionadas por un amigo que él tiene y a partir de ahí ha deslindado con sus familiares. Las armas se encuentran efectivamente camufladas en los ambientes donde ellos descansan, en los dormitorios. El intervenido ha sido recientemente condenado, ¿no? Condenado por homicidio, por homicidio. Por eso en este momento se encuentra con una requisitoria vigente. Esa es la primera información que manejamos. Después de que aquí, en esta zona, se estaba movilizando esta cantidad de armamento de una banda dedicada al tráfico de terreno. Felicitamos a los agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri por esta captura que permite poner tras las rejas al responsable de un asesinato. Agentes de la Dipincri de Huánuco capturaron a dos sujetos que estaban comercializando marihuana y cocaína, pero además utilizaban un inmueble como fumadero. Conozcamos al dúo del humo. ¡Suscríbete al laddillo! Yo mi trabajo muy aunque lo una adornada. avanza rápido no tiene nada que dudar vamos a verificar ya a mérito de una denuncia en donde personas refieren que un inmueble ubicado en la cuadra 3 del Girona y Acuche en Huánuco a cercanías de un instituto educativo eclesiástico se expendían drogas personal del área de antidrogas de esta división de investigación criminal de Huánuco planificaron un operativo a efectos de poder identificar ubicar y capturar a presuntos inescrupulosos dedicados al tráfico ilícito de drogas obtenida la denuncia se planificó un operativo con equipos de pesquisa del área de antidrogas del de PINCRE y un equipo de inteligencia utilizando a un agente en forma camuflada y mimetizada para efectos de realizar una compra realizada la compra de marihuana se procedió el equipo interviniente a intervenir en inmueble cuyo efecto se entrevistaron con los propietarios del Girona y Acuche cuadra 3 permitiendo y consintiendo el ingreso del personal interviniente informando los mismos que dentro de la vivienda existía una persona conocida como Barrabás que aparentemente se dedicaba a la micro comercialización de diferentes drogas ilícitas en la intervención policial se pudo identificar a la persona de Eduardo Martín Rodríguez 41 años de edad con quien su autorización y consentimiento se decidió ingresar a su domicilio a efectos de realizar un registro domiciliario encontrando dentro de sus pertenencias un total de 850 gramos de marihuana como también 22 bolsas de plástico con cierre hermético conteniendo alcaloide y cocaína ambas drogas que al ser sometidas a la prueba de campo arrojó como resultado satavis cannabis y alcaloide de cocaína con un peso aproximado de 35 gramos como otros objetos los cuales tenían adherencias de marihuana entre ellos moledores balanzas y fuentes y adherencias de alcaloides entre ellos bolsas herméticas de plásticos transparentes procediendo a la detención por flagrancia delictiva de la persona desindicada por delito contra la salud pública tráfico ilícito de drogas seguidamente el intervenido fue puesto a buen recaudo en las instalaciones de la de PINCRI guánuco a efectos de realizar la diligencia preliminares de cuyo hecho se comunicó al ministerio público a efectos de que participe en las diligencias a realizarse así como este caso se exhorta a la ciudadanía tenga confianza en su policía nacional del Perú presentando sus denuncias anónimas cuya reserva se mantendrá a efectos de cuidar su seguridad y su integridad en la denuncia que interpongan a efectos de combatir el tráfico ilícito de drogas que está dañando a la niñez y a la juventud futuro del país Policía Nacional del Perú imagen de confianza resaltamos el trabajo de los agentes de la DIPINCRI de Huánuco que han sacado de circulación a estos micro comercializadores y su ilegal mercancía ya regresamos Llegó desde Villamaría del Triunfo hasta Tingo María intimidando a los comerciantes con el pago del cupo y todos temían denunciarlo bajo amenaza gracias a la red claro 5G y alto al crimen estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p diagonal tráfico en vivo úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad descarga por tu seguridad la aplicación de alto al crimen en Google Play y App Store además puedes escanearla a través del QR que aparecerá durante todo el programa somos la comunidad más grande del país en seguridad ciudadana que te protege ante cualquier emergencia y atiende tu denuncia somos alto al crimen agentes de la división policial de Leóncio Prado intervinieron a un sujeto que había llegado a Tingo María proveniente de Villa María del Triunfo según información policial el intervenido habría estado intimidando a los comerciantes con el pago de cupo como quedó registrado en las cámaras de un hostal lamentablemente todos temían denunciarlo limitando las acciones del ministerio público y de la policía conozcamos a este sujeto que tenía a los comerciantes de Tingo María bajo amenaza Tingo María del Triunfo Hace una semana aproximadamente, la Cámara de Seguridad y diversos ciudadanos han mostrado su malestar y es comprensible porque un ciudadano, Miguel Ángel Julio Misma, de 27 años, que es natural de Lima, estaba extorsionándoles para que le paguen supuestamente para que le brinden seguridad. Obtenido las imágenes, lo hemos viralizado en todas las unidades policiales. La Cámara de Seguridad La Cámara de Seguridad Yo sacé a todos los chambos, yo sacé a los presidentes, secretos. ¿Qué no me mereces? No hay, también, un poco. ¡Un poco! No hay nada de hoy. ¡Un euro! ¡Un euro! Yo soy español, un euro. Pero que no hay que ver, lo tomé todo. Ayer, con los dos grupos de inteligencia que tenemos, lo lograron ubicar e intervino la policía de Cayumba. Me reuní con el representante de la Cámara de Comercio acá de la provincia a fin de que denuncien para poder seguir con las investigaciones. Lamentablemente ya se va a cumplir 24 horas y ninguno de los agraviados desea denunciar. Es comprensible a veces por temor. Pero hay que tener en cuenta que nosotros, los operadores de justicia, tanto la policía, el Ministerio Público, no podemos hacer nada si no participan. Nosotros no deseamos que inventen algo, simplemente que certifiquen lo que evidencian las cámaras de seguridad. Se le ha hecho control de identidad, se le ha puesto seguridad de Estado como por el delito de violencia y resistencia a la autoridad. Aún lo tenemos detenido. Pero si es que no hay denuncias, de acuerdo a ley, tenemos que proceder a dejarlo en libertad. El intervenido realiza actitudes para hacerse mostrar que tuviera alteraciones mentales. pero él ya ha sido intervenido en Lima por peligro común en sus generales de ley dice que tiene educación superior completa. Ha constituido una empresa jurídica. tiene licencia de conducir, expedida por el Ministerio de Transportes. Ha pasado examen. ¿Por qué nosotros no podemos pasarle el examen con el psicólogo forense del Instituto de Medicina Legal? Porque no hay denuncias. Y también acá la actitud del Instituto de Medicina Legal del Galeno que lo llevamos ayer le pregunta ¿deseas pasar reconocimiento médico legal? Y él dice no. Y no realiza la diligencia. Esto quiero hacer un llamado que la seguridad ciudadana estaría de todos. De las entidades del Estado como el Instituto de Medicina Legal, del Ministerio Público, en nosotros y sobre todo la participación de la sociedad. Tenemos una región segura a comparación de otras regiones de nuestro país. Y nuestro trabajo y nuestro reto es mantenerlo así. Pero no vamos a lograr ese reto si la población no participa con nosotros. Vuelvo a repetir. No pido que se indiquen algo que no ocurrió. Algo falso. Simplemente certifiquen los videos que ya tenemos de los centros comerciales a los cuales ha ingresado a extorsionar. La población es de los centros que no se le da a los centros y no se le da del Perú. ¿Me da la punta? ¿Aquí está el consejo que da? ¿Ahora? ¡Un gol! ¿No me tienes? 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 ¡Un gol! La población debe entender que pese al temor ante una amenaza de extorsión o de cualquier delito debe denunciar. Es la única forma que permite a las autoridades intervenir. Hemos llegado al final del programa. Recuerde que puede ver la repetición mañana a las 8 de la noche por ATV+. No se olvide ahora que estamos detrás de las organizaciones criminales y la delincuencia común. Si tienen información pueden hacernos llegar sus denuncias a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla por el aplicativo de Alto al Crimen y nuestro WhatsApp por donde estamos recibiendo sus casos a nivel nacional. Nos reencontramos el próximo sábado después de JB. Continúe disfrutando de la programación de ATV. Cuídense mucho. Chao. Chao.